La ministra de Economía, María Antonieta Alba, ha declarado que el gobierno está interesado en hacer consultas previas virtuales para acelerar proyectos mineros en la reactivación económica del país. A continuación voy a explicar por qué esa es una pésima idea. En primer lugar, tenemos que saber que la consulta previa es un derecho y una ley que ha sido aprobada en el año 2011. Y una de las principales obligaciones que emana de esa ley es la obligación del Estado de hacer consultas previas de buena fe. Lo que tenemos con una consulta previa virtual es una evidente vulneración del principio de buena fe. ¿Por qué razón? Por la simple y verdadera razón de la desigualdad que viven los pueblos indígenas en el país. Los pueblos indígenas y comunidades campesinas del Perú no cuentan mayoritariamente con acceso a internet. De manera que una consulta previa virtual es meramente un eufemismo, un engaño. Lo que se necesita y recomienda la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos es realizar consultas previas presenciales porque es un pilar central de las consultas previas. Y mientras que dure la pandemia y no sea posible realizar asambleas presenciales, abstenerse de implementar proyectos que invadan o afecten territorios de pueblos indígenas. ¿Qué más sabemos sobre la consulta previa? Que a lo largo de todos estos años en que se ha implementado, se ha implementado de manera vaga, de manera contradictoria. ¿Por qué? Porque solamente se ha consultado el último acto administrativo de un proyecto minero. No se ha consultado todas las decisiones previas de carácter ambiental, económico, laboral. Los pueblos indígenas han tenido que decir sí o no cuando ya todas las decisiones han sido tomadas. Ya no les queda ninguna otra alternativa para conocer profundamente lo que implica un proyecto de inversión en su territorio. También sabemos que el gobierno ha saltado consultas previas cuando ha estado obligado a hacerlo. Un ejemplo es Jorkovaico en Espinar, Cusco, en el proyecto minero anexo Antapacay. Ha habido grandes problemas, grandes conflictos en un escenario en el que ya ha habido muertos, heridos. Lo mismo en las bambas. Han tratado de saltarse la consulta previa desconociendo la identidad indígena de muchas comunidades campesinas que viven en ese territorio. Entonces, tenemos una deficiente aplicación de la consulta previa que ahora encima quieren volver virtual, lo que claramente resulta una mala idea. Si el señor ministro de Cultura está interesado en defender a los pueblos indígenas, tiene que hacer respetar la consulta previa. Hasta el momento parece estar solamente pintado en la pared. Y la voz cantante la lleva ahí el Ministerio de Economía, el presidente Vizcarra, que parecen, desconociendo la consulta previa, estar preparando un escenario similar a un segundo vaguazo, a un segundo aymarazo. Le pedimos al presidente, en nombre de los pueblos indígenas del país, en nombre de las personas y expertos que investigan derechos de pueblos indígenas, que haga respetar la consulta previa para garantizar el bienestar de los pueblos indígenas y que no se haga una reactivación económica priorizando la gran inversión privada sobre los derechos de personas vulnerables que desde hace muchos años defienden sus territorios en concordancia con los tratados de derechos humanos que los protegen. Yo soy José Saldaña, abogado de derechos humanos, y esta fue la explicación paraguayca en tres minutos de la consulta previa virtual.